Que soy un vainao Y que estoy amarrado Que no soy un vainao Y que sigo pegado No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores El menao, el menao El menao, el menao El menao, el menao El menao, el menao No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores El menao, el menao El menao, el menao El menao, el menao El menao, el menao O, 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 o El menao, el menao No haga caso a esta jugada Son rumores, son rumores No haga caso a esta jugada Son rumores, son rumores El Benao, el Benao El Benao, el Benao El Benao, el Benao El Benao, el Benao 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 El Benao